Carlos Menem no podrá ser candidato a senador. El expresidente fue inhabilitado por la justicia, concretamente por la Cámara Nacional Electoral, teniendo en cuenta su situación, donde ha sido condenado, en el caso de las armas, la venta ilegal a Croacia y a Ecuador. Habían pedido un par de impugnaciones en la provincia de La Rioja y la Cámara Nacional Electoral entendió que el exmandatario no cumple el carácter de idoneidad para presentarse, justamente porque está condenado a 7 años y medio de prisión y a 14 de inhabilitación para ocupar cargos públicos por el contrabando de armas. El expresidente puede apelar, pero no tendrá efecto suspensivo, por lo que no puede ser candidato en las PASO de este domingo ni en las generales de octubre. El peronismo, de todas maneras, acaba de anunciar que va a apelar ante la Corte la decisión judicial que impugna la candidatura de Menem. Esto lo ha informado hace minutos el jefe del bloque de senadores peronistas, Miguel Pichetto.